Gracias Jorge, exactamente, ya nos acompaña Damián Santín. Damián, buenas noches antes que nada. ¿Cuál es el análisis en caliente que se hace de este empate, de este partido? Bueno, un partido peleado, con dos tiempos diferentes. Creo que en el segundo tiempo pudimos acomodar mejor lo que nos planteó Cerro. Pero hicimos un buen partido, sabíamos que iba a ser un partido peleado, que íbamos a pasar por momentos de control nuestro y por momentos de control de Cerro. Pero valoro el esfuerzo de mis jugadores y la verdad que a lo último creo que tuvimos alguna chance como para poder convertir, lo mismo ellos en el primer tiempo, entonces el resultado es justo. Se viene defensor ahora, uno de los rivales más difíciles de la divisional. ¿Cómo se afronta este partido? Y bueno, nosotros lo importante es seguir sumando. Hoy es importante cuando no se gana, no perder. Y bueno, seguir sumando, eso es lo que nos pone en carrera en el objetivo nuestro. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival duro, como vienen siendo todos, porque la verdad a cada fecha nos encontramos con un rival importante, que tiene un prestigio en la institución que nos enfrentamos, pero nosotros con nuestras herramientas y con la historia que tiene Racing en esta categoría tenemos la obligación de salir a buscar los partidos. Gracias, Damián. No, a las órdenes.